El sábado pasado la Comisión Fiscalizadora junto con los establecimientos participantes de los desfiles estudiantiles 2018 realizaron el escrutinio definitivo de la estudiantina conociéndose los resultados finales. Los colegios participantes una vez informados de los resultados se congregaron en la Plaza 9 de Julio para los festejos respectivos. La Asociación Posadena de Estudiantes Secundarios dio a conocer el listado de los ganadores de cada rubro de la fiesta de los estudiantes posadeños. En el rubro Banda de Música Categoría A, el primer puesto fue para la EPET Nº1 con 778 puntos, seguido del Instituto Politécnico San Arnoldo Jansen con 692 puntos y el Colegio Roque González con 687 puntos. Banda de Música Categoría B, la EPET Nº2 obtuvo el primer puesto con 718 puntos, seguido del Instituto Jesús Niño con 663 puntos y el Bachillerato Humanista con 642 puntos. En el rubro Cuerpo de Baile de Banda de Música Categoría A, el primer puesto fue para el Colegio Roque González con 449 puntos. En el rubro Cuerpo de Baile de Banda de Música Categoría B, el primer puesto fue para el Instituto Politécnico San Arnoldo Jansen con 331 puntos. En Cuerpo de Baile de Banda de Música Categoría C, el Instituto Jesús Niño obtuvo 359 puntos. En el rubro Escola 2 Samba, el primer puesto fue para la Escuela de Comercio Nº18 con 658 puntos, seguido del Instituto Santa Catalina que obtuvo 627 puntos. En el rubro Cuerpo de Baile de Escuela de Zamba, el primer puesto fue para el Instituto Santa Catalina que obtuvo 367 puntos. En el rubro Carrosa Ingeniosa, el primer puesto fue para el Instituto Politécnico Arnoldo Jansen. Y para el rubro Carrosa Artística, el primer puesto fue para el Colegio Roque González.